Hola amigos, aquí los encontramos en el parque Simón Boulevard, claro que sí, ha estado cerrado por varios años y pues van a comenzar una renovación, claro que sí. Y ahorita les vamos a dar un vistazo rapidito, un minuto aquí en exclusivo, exclusivo solo para ustedes, claro que sí, los quiero mucho. Come on my friends, this is an exclusive just for you, parque Boulevard Simón. Vamos a caminar un poquito, let's go walk a little bit. Vamos a caminar un poquito, vamos a caminar un poquito. Vamos a caminar un poquito, vamos a caminar un poquito, vamos a caminar un poquito. Estas son gradas antiguas. Que era el acceso al parque. Aquí pueden ver la cancha de basquetbol, el basketball court. Otras gradas, otro acceso antiguo. La cancha de basquetbol. 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 Elébar Simón. Suscríbanse. 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 Dele like. Comparten. Los quiero mucho. Vamos a crear magia. Claro que sí. ¡Que viva El Salvador!